¡A ver y se saputaaaay! Para presentar a los majestuosos de Chabalmé, ¡Lani Lama! En una fiesta llena de destreza y de coraje ¡Urgen desde que se juega! ¡Sobre los mayores votos a pase! ¡Va a defender su color y su honor de jinete! ¡Pero el propicero en frente no lo quiere sobre todo! ¡Entonces la concurrencia presta toda su atención! ¡En esta hermosa reunión! ¡Así como lo del Nato! ¡Así como lo del Nato! ¡Así como lo del Nato! ¡En la puesta al jinete! ¡Y el propicero! ¡Y el propicero del Nato! ¡Dónde está el Saputaaaay!